Y nos contó que ella ya desistió del divorcio, dice que ya no piensa divorciarse, eso fue días antes de dar a luz, ellos han... Rosa Fuentes habría desistido de divorciarse de Paolo Hurtado, según Rodrigo González. Rosa Fuentes se encuentra en medio de la polémica luego que Paolo Hurtado y Osmerito Leos salieran frente a cámaras para contar detalles de su romance. En la conversación tú le sacas en cara que le has dado 15 mil más 18 mil, ¿y eso por qué fueron? ¿Aparte de los 5 mil o incluían los 5 mil? Sí, muy aparte, muy aparte. Si bien la una esposa del popular Caballito ha asegurado que no ha perdonado al papá de sus menores hijos por su infidelidad con la expolicía... No, otro más para la lista de peloteros de la ex Tom Bayosmerito Ledo, pero este es casado y es nada menos que el seleccionado peruano Paolo Hurtado. Rodrigo González Peluchín aprovechó la última edición de su programa Amor y Fuego para revelar un detalle desconocido sobre el proceso de divorcio de la pareja. Ha salido al frente. Ha salido al frente. También tengo otra información aquí que me dicen, en torno cercano, me dicen, no, te cuento algo Rodrigo, la abogada de Rosa Fuentes es una persona cercana a la persona que me lanza esta data y nos contó que ella ya desistió del divorcio. Dice que ya no piensa divorciarse. Eso fue días antes de dar a luz. Ellos han regresado hace tiempo. Si es verdad, ni me sorprende. Es lo que dijo ella. Ella ha salido al frente y ha dado declaraciones. Yo he evitado dar declaraciones y estar inmersa, metida en estos temas que obviamente a mí no me benefician en nada y están perjudicando mucho a mis hijos, a mi familia en este caso. Pero sí quisiera aclarar algunos puntos. De todas maneras, yo he conversado con mi abogada y este tema pues está ya judicializado. No se puede dar mayor información, mayor detalle, pero sí quiero aclarar algunos temas que se han tergiversado la información. Aclarar también que actualmente nuestra comunicación ha sido y es únicamente de papás, de padres. Somos padres de tres hijos y desde que pasó todo este problema he afrontado, creo yo, de la mano con mi psicóloga, toda esta situación con mucha madurez. Y aunque este último ha sido un golpe muy fuerte, muy duro para mí, me mantengo firme. Por delante está la salud y la estabilidad de mis hijos.